Muy bien, continuamos en Dinámica Informativa en este segundo o tercer bloque ya de este programa. Continuamos también con las visitas, en este caso del sur de Sarmiento. Nos venimos un poquito más al centro, pero todavía estamos en el sur con Posito. Recibimos a Carlos Fernández, presidente de la Cámara de Comercio de Posito. ¿Cómo te va, Carlos? Bien, buenas noches. Bueno, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Bien, en este caso vamos a hablar de temas que son complicados. El comercio ha tenido un año y el año pasado también, 2020, muy complicado, muy difícil y todavía en Posito con las inundaciones, terremoto, es sumarle más. ¿Qué más se le puede dar justamente? ¿Qué más le puede salir mal al comercio, Carlos? No, esperemos que no, que nada más. Que lleguemos acá. Que acá sea todo en su vida. Bien, porque bueno, Carlos, contanos un poco sobre este reglamento que ustedes han estado realizando allí en los comercios positanos con respecto a las pérdidas que le han generado en las inundaciones. Mirá, me voy un poquito hacia atrás, hacia el 18 de enero, que coincidentemente, lamentablemente, tuvimos el tema del terremoto. Nosotros desde la Cámara de Comercio, el 18 de enero fue al día 19, estábamos haciendo un relevamiento de los negocios. Y humildemente, lo digo, tuvimos por ahí la fortuna de ver o detectar, había muchos negocios que habían tenido pérdidas por el tema del terremoto, pero había un sector en particular, a ver, te doy un ejemplo práctico, vos tenés un negocio de ropa o de una zapatillería, se te cae la ropa, la levantás, la ponés y la podés ver, pero teníamos los kioscos, los maxi kioscos, los almacenes, los mil almacenes, que todo fue abajo y todo lo que cayó se rompió. Entonces, bueno, salimos particularmente a ese rubro y con fondos propios de la Cámara de Comercio, nosotros entregamos en concepto de ANR, de aportes no reintegrables, hicimos un relevamiento, más o menos fueron 40 comercios entre zona norte, centro y sur, y entregamos 350 mil pesos, donde les repusimos el 100% de la mercadería que habían perdido, fueron 27 negocios, obviamente a precio de reposición. Desde ese momento que pasó lo del terremoto, nosotros nos sentíamos muy bien desde la Cámara, porque, bueno, pudimos suplir, porque había gente que, a ver, tenía mercadería que había pedido en consignación, esa mercadería la tenía en el piso y no tenía cómo abrir mañana, entonces, bueno, se le pudo dar una solución. Totalmente distinto esto, porque, bueno, las pérdidas han sido... En ese caso, los negocios no tenían que devolver ese dinero, eran fondos que presentaba justamente la Cámara de Comercio para ayudar y subsidiar a esos negocios. Tal cual. Pero, bueno, como te decía, en este caso, en el tema de la inundación, los daños han sido de mucho mayor envergadura, los negocios a los cuales han afectado han sido mucho más grande y no teníamos la capacidad económica como para responder. Aparte, en infraestructura, bueno, en muchas cosas que en la Cámara no teníamos. Sí hemos tenido que hacer el relavamiento, obviamente, como corresponde. Sí. Y, bueno, lo que hablábamos anteriormente, hemos detectado pérdidas y, de verdad, como estábamos hablando anteriormente, pérdidas millonarias. Estamos hablando de un poco más de 80 millones de pesos. Estamos hablando. Es mucho el dinero. Sí. Y más en el concepto de que venimos de, como bien vos decías, de una pandemia, de pocas ventas, de terremotos, más esto. O sea, venimos muy golpeados a lo que es el sector comercio y, particularmente, nos ha tocado ahora en Positos esta situación. Bueno, 80 millones de pesos es un relevamiento bastante importante. Es un número bastante importante. ¿Cómo hace el comercio para afrontar estas pérdidas con respecto a las inundaciones o, como puede ser en cualquier otra situación, pero pérdidas que no se pueden subsinar así tan rápido? No. No. Y hay negocios que, como te decía el ejemplo anterior, negocios que se van a parar mucho más rápido, se van a reponer mucho más rápido. Otro que les va a llevar tiempo, otro que tal vez queden. Espero que no. Pero hay dos cosas que lleva a esta situación. Primero, el tema de que, a ver, nosotros dentro de las pérdidas que hemos tenido, o sea, de las pérdidas que han tenido los negocios, es debido a una obra que nosotros venimos reclamando de hace tiempo, que lo comentábamos, y en el cual, que justamente la calle 11, la calle que está perpendicular al cerro, está de oeste a este, perdón, y es el cauce natural por donde el agua va. Tenemos el grave problema que tenemos las vías del ferrocarril viejo que quedaron, donde estaba anteriormente el asentamiento David Chávez, que se radicó. Esto hace las veces de tapón, entonces cuando el agua baja, hace que el nivel suba y es donde ha causado esa gran cantidad de daño. Claro, para que no conoce justamente esta zona, es un alto que tiene allí, donde estaban las vías del tren, en la calle de Chávez, que hacen bajada sobre el centro comercial. Tal cual, es como si tuviéramos una seca y tuviéramos una compuerta. Es exactamente así, literal, como te lo estoy diciendo. Por ende, rompe, obviamente tiende a irse a los costados y es lo que ha pasado. Nosotros empezamos desde la cámara, empezamos sobre la arteria de calle 11, desde calle Leemos hasta Joaquín Uñac, todos los negocios que están emplazados ahí, que por ahí la mayoría de los negocios, en lo que es la zona centro, están ahí, juntando firmas para pedir y peticionar y ayudar al gobierno municipal, desde nuestro sector, a pedir esa obra. Porque es una obra muy necesaria, porque evidentemente, como decíamos anteriormente, estamos muy bien preparados para un terremoto, pero evidentemente no estamos preparados para una inundación y está demostrado. Entonces, bueno, para poder justificar esta obra y decir, bueno, esto relativamente, esto, perdón, fundamentalmente, es necesario para que los comercios, el día de mañana, y Dios quiera que no vuelva a haber, pero en el caso de que la haya, esta obra tiene que estar justificada por esta cantidad de pérdidas que han habido. Sí, sí, se tenía que hacer y, bueno, hubiese sido mejor, obviamente, antes, pero ahora es el momento justo para poder hacerlo. Están las pruebas con respecto a lo que puede causar el agua, los daños que puede causar. Entonces, esta obra se va a empezar a hacer. Es un trabajo importante, pero se va a empezar a hacer. Sí, a ver, tenemos el compromiso del intendente, nos hemos reunido varias veces, tengo la palabra en forma personal. Es más, se están trabajando, ya se están tomando, se están haciendo mediciones y eso es muy alentador, porque, bueno, por dos cosas, quiere decir que el sector comercial del departamento es escuchado, eso es muy bueno, y tenemos una simbiosis, trabajamos en conjunto, no trabajamos bajo el ala de, pero sí trabajamos en conjunto de, o sea, no somos obsecuentes, pero sí, cuando tenemos que manifestarnos, lo manifestamos y siempre dentro del diálogo y de una u otra forma se pueden llegar a acuerdos, como en este caso. Claro, bueno, entonces la bajada va a tardar un tiempo, evidentemente, pero esa lomada, perdón, se va a sacar. Esa es la idea para nivelar, digamos, en la calle 11 y evitar que se hagan estas inundaciones. ¿De cuántos fueron los centímetros de agua que tuvieron allí? Mirá, por ejemplo, la farmacia esta que te comentaba, que justo tiene un sótano donde tiene depósitos, el agua les llegaba hasta el pecho y la entrada a los negocios eran de 50, 60 centímetros. O sea que estamos hablando de que, a ver, todo el cableado, todo lo que es estantería, más allá de lo que es mercadería, todo, fueron todos pérdidas, todos pérdidas, todos. La verdad que verlo era lamentable, ver a los dueños en un momento porque, a ver, es un momento emotivo, tristemente emotivo, porque ver el esfuerzo de día a día que uno hace para que, a ver, en cuatro o cinco horas el agua se lo lleve todo, la verdad que no está bueno. Lo que sí, déjame que te haga una aclaración, porque desde nuestro lugar, o desde nuestro sector o el sector que me toca en este momento a mí representar, que es el sector comercio, no somos ajenos ni nos olvidamos de que tenemos y estamos obligados a reclamar por este sector. Pero no somos ajenos a que hay familias, hay familias que están evacuadas, hay familias que por el terremoto las evacuaron, familias que cuando estaban evacuadas por el terremoto después han tenido el problema de la inundación y están complicadas. Y es cierto, y por ahí nosotros estamos reclamando números, pérdidas de dinero y gente que va a poder seguir y hay otras personas que por ahí no saben dónde van a dormir. Eso lo tenemos muy claro, pero quiero que quede muy claro, por más que sea reiterativo, que nosotros, bueno, es el lugar donde tenemos que trabajar, es el lugar por el cual nos abocamos y defendemos de ese lugar. Pero entendemos las dos situaciones. Sí, quizás hay sectores, como bien decías, que no tienen dónde vivir, pero que han sido afectados, pero también el comercio también ha sido afectado de otro punto económicamente, pero es difícil, como bien decíamos, también sumándole la pandemia a nivel provincial, se hablaba con respecto de febrero, caídas del 27% aproximadamente en febrero. ¿Ustedes tienen relevamiento, tienen números en cuanto a febrero, enero de este año 2021? Mira, casualmente un colega me preguntaba esta mañana de estos números que estábamos hablando y yo creo que ha sido relativo, puede estar por ahí, pero hay que ver los rubros por rubro, porque tengamos en cuenta que en tema pandemia han habido rubros que no trabajaron mal, por el contrario, que siguieron manteniendo, que fueron los rubros básicos, y hay otros rubros que de verdad no trabajaron y al día de hoy todavía es tan complicado y han tenido que transformar su forma de hacer negocios para seguir. O sea que, a ver, hablar de un 27% en general, por ahí es un poco, habría que hacerlo en forma puntual. Pero sí, a ver, las ventas han bajado. Le he dado un ejemplo, el tema escolar, que siempre se espera la venta escolar y ha sido muy tibio, pero no sé si tanto depende del poder adquisitivo, sino por ahí de los temores, que no sabemos si vamos a comprar útiles para tenerlos guardados un año más, como nos pasó el año pasado, o no. Entonces la gente está por ahí un poco temerosa por esta misma vorágine de no saber qué es lo que va a pasar el día de mañana. Claro. Y en cuanto a las promociones que se brindan por parte de los comercios o diferentes cámaras, ¿la gente los toma también con respecto al dinero, no sabe si invertir o no? ¿Se dan buenos funcionamientos en estas promociones? Mira, en ese sentido, y yo lo repito, donde puedo y donde, en el lugar donde me lo preguntan, nosotros como Cámara de Comercio entendemos que somos una institución intermedia, una institución en la que está en el medio de el problema y en el medio de la solución. No creo que las cámaras de comercio estén por el tema de, podemos llegar a promocionar, pero para el tema de los aulas y todo ese tipo de cosas, la Cámara de Comercio de Posito, realmente no hacemos ese tipo de trabajo. Si acompañamos, si sabemos, estamos enterados, pero yo creo que cada comerciante sabe dónde le ajusta el zapato y sabe qué debe hacer o qué no debe hacer en su comercio. Si por ahí nos parece un poco invasivo, nosotros desde nuestro lugar decir, a ver, de tal fecha a tal fecha, hacemos un outlet o lo que sea. Creo que es órbita de cada comercio en particular. No hablo sobre las otras, cada uno puede manejarse como crea, pero nosotros estamos más abocados a esto, a tratar de buscar el problema que tiene el comerciante y fijarnos dónde podemos encontrar la solución nosotros como institución. Bien. Un punto importante que se viene para ahora a finales de marzo, principio de abril, es Semana Santa. Turísticamente, Posito es un departamento muy elegido. Son momentos importantes para el comercio aprovechar esta situación, si bien obviamente en general, pero momentos donde la gente va a hacer turismo por un fin de semana, quizás. ¿El comercio quiere aprovechar estos días? Sí, a ver, el comercio quiere aprovechar todo. Eso está totalmente claro. Mirá, vos sabés que hay una Cámara de Turismo de Posito que trabaja muy bien, está Marta Obayas al frente y trabajan muy bien. Está la ruta del vino, está la ruta del olivo y vos sabés que se ha armado muy lindo y son personas que están ahora en la Cámara de Comercio, que es el sector gastronómico, que son 12 gastronómicos que están ahí y que se ha armado en un circuito, un pequeño circuito ahí alrededor de la plaza y vos lo ves todos los fines de semana. Por ahí, cuando estamos a 15 kilómetros de la ciudad capital y por ahí no todas las vueltas decidís venirte para acá o a otro departamento, entonces el fin de semana hay un circuito y esto agregado, como bien vos decís, a Semana Santa, donde hay muchas casas quintas, en Posito y eso hace un... tenemos una expectativa muy linda sobre esto de que se aprovecha. Obviamente la gente tiene que venir a comprar lo que es la villa, así que sí, siempre hay esperanza de poder vender. Bien, bien. Estos momentos particulares se busca aprovecharse muy bien. ¿Y qué otros momentos importantes tiene el comercio para aprovechar ahora en el corto tiempo? Mirá, nosotros, como te digo, por ahí caigo en lo no bueno, pero los momentos eran el tema de las ventas escolares, el tema de aprovechar lo que es la cosecha, pero bueno, siempre recaemos en... y no quiero hablar de lo mal que ha pasado el agro también y todo este tipo de cosas, por eso estamos un poco paleados. Expectativas tenemos muchas, pero por ahí fechas puntuales vamos viendo día a día. Ya están las fechas salvadoras, ya hoy no se puede hablar de fechas salvadoras. Pero creo que no, creo que no porque, a ver, estamos... y por ahí soy reiterativo, estamos en el que no sabemos qué va a pasar mañana, hay un poco de... o sea, mucha imprevisibilidad. Entonces eso nos hace que seamos un poco reticentes al momento de gastar. Lo que sí creo que vivimos un poco más al día a día y eso también hace, y lo podemos ver en los negocios de los restaurantes, de esto que te decía la ruta gastronómica, en Positos funciona muy bien. Vos te vas los fines de semana alrededor de la plaza donde tenés todo o en los lugares donde hay y están todos llenos. Y eso me parece muy bueno porque, a ver, si trabaja él, trabaja todo el comercio en general, los derivados y todo, trabajan todos. Bien. Carlos, también la Cámara de Comercio tenía o tiene un programa que es financiamiento, créditos hacia los comerciantes. Ante esta falta de previsibilidad que se da por el temor a la segunda ola, ¿se siguen dando estos créditos, se siguen pidiendo por parte de los comerciantes? Sí, sí. Nosotros teníamos, como te he comentado ya varias veces, el dinero que tuvimos la posibilidad de que nos bajaran desde el Ministerio de la Producción. Nosotros lo usábamos para fondos rotatorios. Actualmente, en este momento, tenemos siete préstamos que están, o sea, te digo, actualmente, porque han habido otros y, bueno, los van cancelando y van renovando. Tenemos siete préstamos que están en funcionamiento, que es una línea de crédito que tenemos nosotros de la Cámara, que es hasta 100.000 pesos con el 20%, cero gasto administrativo, lo que sí tienen que tener una antigüedad de tres meses, perdón, de ser socios de la Cámara y se devuelven con una garantía de 12 cheques de 10.000 pesos. Es una línea, o sea, que nosotros nos hemos ayornado a lo que nosotros venimos buscando, que por ahí el sistema financiero del momento no le permite por ahí al pequeño comerciante poder acceder, y no digo que esté mal, pero por ahí los requisitos hacen que sea un poco difícil llegar a esto, porque las tasas son buenas, están subsididas por la provincia, el dinero, obviamente es muy bueno, los montos que hay, pero por ahí la cantidad de requisitos hace que esto no sea posible. Por eso nosotros desde la Cámara quisimos ajustar las partes que creíamos que hacían falta ajustar, entonces a través de un mutuo y garantizándolo con cheques, nosotros podemos. Por ahí el monto no es el esperado, pero bueno, la tasa es muy conveniente y el monto ayuda. Pero se han estado pidiendo igual estos créditos en este tiempo de pandemia. Sí, 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 como te digo, están funcionando. Y es más, de ese mismo dinero, que te decía al principio, nosotros, si hay algo que puede llegar a tener de justicia social una Cámara de Comercio, que es muy poco, porque está más tendiendo lo que es el capitalismo, pero bueno, desde la Comisión Directiva evaluamos y creímos conveniente ayudar a esos 27 comerciantes que ayudamos, y voy a hacer una salvedad, fueron 27 comerciantes porque salimos a buscar a los comerciantes, no a los socios de la Cámara. Salimos a buscar al comerciante de depósito porque creo que nos necesitaba, sean socios o no. En buena hora lo entendieron así, vieron la ayuda y al día de hoy tenemos 27 nuevos socios porque vieron que la Cámara funciona y sirve para algo. Así que bueno, contento en ese sentido. Había una reticencia con respecto al funcionamiento de la Cámara, pero cuando vieron la ayuda... Y por ahí es muy difícil porque el hecho de cuando uno va a abordar a un negocio, lo que sea, de entrada, viste, viene, hola, ¿qué tal? Vengo de parte de la Cámara y ya desde el otro lado es, viene la cuota, viene esto. Realmente tenemos la suerte, se administra muy bien el dinero, la Cámara se autoabastece, o sea, podemos pagar la luz, la secretaria, el internet, absolutamente todo sin necesidad de la cuota societaria. Esto no quiere decir que no se pague, pero bueno, la Cámara funciona, se autoabastece en ese sentido. O sea que salimos a buscar al socio, ¿para qué? Para que nos cuente sus necesidades, sus inquietudes, sus ideas, todo eso para, como te decía en un principio, nosotros ser los mediadores de todo este tipo de inquietudes, necesidades o problemas y tratar de buscar las soluciones. Bien. Carlos, ya por último, se empieza a hablar muy fuerte de la segunda ola de restricciones. Si bien no se han especificado cómo serían, en principio serían solamente en cuanto al tránsito de ingreso de las personas, pero, y no habría cierre de economía. Pero eso también genera una cierta duda, un cierto malestar en los comerciantes de que pueda llegar a ocurrir lo mismo que sucedió en 2020. Sí, a ver, como lo he reiterado en toda la entrevista, el hecho de no saber qué va a pasar mañana genera un, no sé si malestar, pero una incertidumbre que te hace lo que decíamos, por ahí no arriesgarte, por ahí ser un poco más conservador, y eso en el comercio no es bueno. A ver, yo creo que en San Juan no se están haciendo, por el contrario, se están haciendo muy bien las cosas, creo que somos responsables, nos estamos manejando bien. No sé cuál será la licencia social que puede haber para volver a fases anteriores. Creo que todo esto debemos de haber aprendido. Lo que sí estamos seguros que nosotros desde la Cámara, como fue en su, ya hemos cumplido un año, lamentablemente, el 19 de marzo pasado, vamos a acatar lo que se diga desde el gobierno provincial, nacional, como corresponde, y en el caso de que tengamos que manifestar algo, lo vamos a hacer a través del diálogo, como siempre lo hemos hecho. Bien, bueno, muchas gracias, Carlos, por venir y por estar a disposición siempre. Muchas gracias a vos por tu tiempo. Bien, pasaba entonces por Dinámica Informativa, acá en Sonda Noticias, Carlos Fernández de la Cámara de Comercio Depósito. Vamos a una pausa y en siguiente... Gracias.